Hola, ¿sabes qué pasó con la ley de amnistía? En medio de la contingencia que vivimos a causa del COVID-19, la ley de amnistía ya fue aprobada por el Senado y con ello hasta 6.000 personas privadas de la libertad podrían beneficiarse. ¿Cómo fue la aprobación? La ley de amnistía, impulsada por el presidente López Obrador, estuvo a discusión del Senado desde diciembre de 2019 luego de que la Cámara de Diputados la avalara. Fue hasta este mes y debido a la contingencia sanitaria por coronavirus que el Pleno del Senado decidió someter la ley a votación, aprobándola en lo general y en lo particular con más de 60 votos. La finalidad de realizar la votación en estos momentos es para evitar contagios de coronavirus al interior de los centros penitenciarios, pues de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 33% hay sobrepoblación. Y además del llamado que hicieron organizaciones civiles al gobierno federal para atender esta situación, la ONU también había exhortado al Senado a aprobar la legislación. ¿Qué establece la ley de amnistía? Esta ley contempla que se otorgue perdón a las personas encarceladas por delitos no graves o cuyo proceso haya sido irregular o violatorio a los derechos humanos. Los delitos que serán tomados en cuenta para otorgar el perdón son aborto, posesión o transportación de droga por parte de personas en situación de pobreza o alta vulnerabilidad, robo sin violencia o delitos contra el orden público. La amnistía no aplicará para personas reincidentes o que estén condenadas por delitos como el homicidio, secuestro, trata o algún otro previsto en el artículo 19 constitucional. Solo los jueces especializados en amnistía podrán otorgar el perdón y estos serán elegidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Otro punto a destacar es que con la ley no desaparecen los delitos, solo se extinguen las penas, lo que significa que las cifras de incidencia delictiva no se modificarán. ¿A quién beneficiará? Con la ley de amnistía se espera que entre 5.000 y 6.000 personas pertenecientes a los grupos más vulnerables puedan obtener su libertad. De manera que la ley busca beneficiar principalmente a indígenas, mujeres y jóvenes encarcelados injustamente por los delitos antes mencionados y que no tuvieron un proceso adecuado. ¿Qué sigue? La ley de amnistía ya está en manos del Ejecutivo Federal para su firma, publicación en el Diario Oficial de la Federación y su posterior entrada en vigor. Después de eso, el gobierno federal tiene un plazo de 60 días hábiles para conformar una comisión especial que será la encargada de revisar los posibles casos de amnistía. A decirte, las organizaciones civiles todavía queda un largo proceso para garantizar el acceso a la justicia de las personas que no tendrían que estar en prisión, pero por ahora ya sabes lo que pasó con la ley de amnistía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!